Tenemos otras informaciones de momento en la Casa Amarilla de Caracas, intelectuales del mundo participan en el encuentro denominado Voces Antiimperialistas en Solidaridad con Venezuela. Ronald Moreno cubre esta actividad y nos reporta. Buen día Ronald, te escuchamos. Así es, amigos de Venezuela, de televisión, transmitimos hasta ahora desde Casa Amarilla, está realizando este encuentro de intelectuales en estos momentos ya Reinaldo Iturrisa, ministro del Poder Popular para la Cultura, está en estos momentos presidiendo este acto de instalación. Recordemos que son 120 intelectuales de todo el país que se dan cita acá en Casa Amarilla para discutir precisamente los principales temas nacionales e internacionales como la guerra económica, guerra psicológica y la agresión que mantiene Estados Unidos en contra de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar sus declaraciones. Claro, de Cuba, que nos honra con su presencia. Por aquí también está el embajador de Ecuador, me dicen, ¿no? Saludos. Nuestro embajador de Bolivia. Muchísimas gracias. Permítanme 30 segundos nada más para... Porque es que creo que es obligación ética. Hace como las nueve y media salió rumbo a su última morada el camarada Paul del Río, a quien, bueno, aprovechamos para rendirle este muy modesto homenaje, no solamente de camarada guerrilleros, sino, bueno, artista, como todos lo sabemos, de convicciones muy fuertes, muy sólidas. Nosotros estuvimos organizando un foro hace muy, muy poco allá, el 26 de marzo, si no recuerdo mal, y, bueno, nos sorprendió mucho su... nos sorprendió y nos dolió mucho su partida física. Bueno, así que, Paul del Río, donde quiera que esté, nuestras... y a sus familiares, amigos, por supuesto, nuestra... toda nuestra solidaridad, todo nuestro... todo nuestro afecto. Aplausos. 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 Honora y gloria al camarada Paul del Río. Aplausos. 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 y bueno, que exige que nosotros nos sentemos a trabajar en reuniones literalmente de trabajo. Realmente eso no es exactamente la dinámica de hoy. Hoy obviamente tenemos muchísimo menos tiempo. Entonces, al final nos pareció lo más adecuado y con todo el que consultamos estuvo de acuerdo, nos pareció más adecuado hacer una discusión como se hace normalmente en estos encuentros, en los encuentros de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales, que es bueno esta discusión tipo plenaria. Luego, naturalmente, va a haber un espacio para el almuerzo, que debería ser a la una de la tarde, y como a las dos y media deberíamos encontrarnos nuevamente acá, digamos que suscribir, pues, acordar por consenso una declaratoria final, luego de la cual nosotros pasaríamos a la Plaza Bolívar, donde, por si no lo saben, hay una actividad que debe comenzar en breve, más o menos se va a desarrollar simultáneamente a esta discusión. Entiendo, bueno, no sé, entiendo que algunos de los artistas que se iban a presentar más tarde están acá, o por lo menos estaban invitados como miembros, pues, de este espacio. Bueno, nosotros después, entonces, nos trasladaríamos a la Plaza Bolívar, donde se haría lectura del documento, y, bueno, y se termina desarrollar la actividad conforme a lo que se ha acordado, ¿no? En esas mesas de trabajo nosotros habíamos, al margen del tema de las mesas, superado el tema del método, a nosotros nos parecía claro que era necesario discutir sobre algunos temas, ¿no? Está el tema de la guerra económica y psicológica contra los pueblos, yo me asomaba ya en mis palabras iniciales, nuevas formas de agresión del gobierno de Estados Unidos, nos planteamos como pregunta. Aquí, no solamente, si no fuera por sus gravísimas implicaciones, implicaciones políticas y de toda naturaleza, daría risa, ¿no? La reacción de alguna gente, de quienes militan, contra la revolución, ¿no? Hay alguna gente que está verdaderamente escandalizada porque le parece no inaceptable, cualquier agresión de cualquier gobierno estadounidense, sino la forma como el gobierno estadounidense lo hizo, ¿no? Lo que implicaría, esa torpeza diplomática, darle ventaja al gobierno bolivariano, ¿no? Darle ventaja al gobierno bolivariano, porque, bueno, según el análisis clásico, no hay ninguna originalidad en este análisis. Esto provoca la cohesión de las fuerzas revolucionarias frente, bueno, a la amenaza externa, ¿no? Entonces, insisto, según cierta intelectualidad contra la revolución, para ciertos analistas que gozan de ciertos prestigios en este país, vinculados directamente a la oposición, el problema no es la agresión, el problema es cómo se hizo, ¿no? Así no se hacen las cosas, ¿no? Parecieran decir igual el recurso, ese retórico tan manido de cómo el gobierno bolivariano utiliza el pretexto de la agresión imperialista como una manera de desatender los problemas fundamentales de la sociedad venezolana, ¿no? como si la guerra económica no fuera otra manera de agresión no solamente de las fuerzas internas, sino obviamente de las fuerzas externas que están permanentemente asediando a la revolución. Es muy importante también, era parte de las discusiones que dábamos hace cosa de tres semanas o un mes, con muchos de ustedes, la importancia de inscribir ese hecho puntual sumamente grave, ese hecho puntual de la orden ejecutiva en una trama que por supuesto no está comenzando, no se inicia con la orden ejecutiva. Esa forma parte, es un episodio más de una larga escalada de agresiones contra el gobierno bolivariano, que tiene unas características particulares, que anuncia unas agresiones futuras con ciertas características, pero que no quiere decir en lo absoluto que antes no la haya habido, ¿no? Entre ellas, bueno, ya lo decíamos, la propia guerra económica, ¿no? Ya se ha hecho, y de manera sistemática además, contra otras experiencias revolucionarias en América Latina, tenemos el caso que no dejamos de recordar siempre, que no dejamos de recordar el caso chileno, imagínense ustedes, tenemos el caso Cuba, que tiene más de 50 años padeciendo un bloqueo económico, entonces a propósito del bloqueo se dice más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. El bloqueo es utilizado por la revolución cubana como una... más descaros imposibles, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema... Esto que para nosotros puede resultar obvio, no lo es. No lo es. Es decir, nosotros tenemos que estar prevenidos contra una cierta tendencia por inercia, ¿no? Allí donde no hay la iniciativa política, donde no está la voz, no solamente de nosotros, las voces en general de... de... de quienes tenemos que... bueno, decir nuestra palabra en esta circunstancia, miren, se impone la inercia y uno va naturalizando esto que se... esto que pasa por explicaciones, ¿no? No, es que están utilizando esto como pretexto para no... para no gobernar, ¿no? Bien, amigos, venezolana de televisión, escuchamos parte entonces de las declaraciones del ministro de la cultura, Reinaldo Iturriza, a propósito de lo que es la instalación de este encuentro de voces imperialistas, son 120 intelectuales de todo el país que participan acá en Casa Amarilla, importante destacar este encuentro, se va a estar realizando durante este martes y también el día de mañana, los temas que se toquen aquí serán, por supuesto, abordados en la Cumbre de las Américas, importante destacar que algunos intelectuales acudirán a esta importante cita continental, todo ello para abordar diversos temas, guerra psicológica, guerra económica y también la agresión que Estados Unidos mantiene en contra de Venezuela. La venezolana de televisión va a estar muy pendiente dándole cobertura a lo que va a ser esta instalación de este encuentro de los intelectuales y más adelante estaremos estableciendo nuevos contactos con todos ustedes. Vuelvemos al pase nuevamente a los estudios de venezolana de televisión con Jocelyn Adelante.